Aleluya, gloria al Señor Siento la unción de Dios en este lugar Cierro mis ojos por la fe, comienzo a contemplar Yo veo a quienes volando, veo a Dios más pesado, veo una iglesia adorando al Señor Yo quiero la unción de Dios en este lugar, yo quiero estar en medio de un poder de Dios Yo quiero contemplar la gloria del Señor, en donde hay corazones aquí Yo quiero la unción de Dios en este lugar, yo quiero estar en medio de un poder de Dios Yo quiero contemplar la gloria del Señor, en donde hay corazones aquí Yo quiero la unción de Dios en este lugar Cierro mis ojos por la fe, comienzo a contemplar Yo veo a quienes volando, veo a Dios más pesado, veo una iglesia adorando al Señor Yo quiero la unción de Dios en este lugar, yo quiero estar en medio de un poder de Dios Yo quiero contemplar la gloria del Señor, en donde hay corazones aquí Yo quiero la unción de Dios en este lugar, yo quiero estar en medio de un poder de Dios Yo quiero contemplar la gloria del Señor, en donde hay corazones aquí Yo quiero la unción de Dios en este lugar, yo quiero estar en medio de un poder de Dios Yo quiero contemplar la gloria del Señor, en donde hay corazones aquí Yo quiero la unción de Dios en este lugar, yo quiero estar en medio de un poder de Dios Yo quiero contemplar la gloria del Señor, en donde hay corazones aquí Que inundar, corazonesoren, corazones libertad, corazones aquí Me derrama tú, te trampa, me derrama, me derrama tú Chao, me derrama, hoy tu gloria aquí ¡Hey! Me derrama de tu gloria aquí Yo tengo fe que con su ayuda todo lo puedo hacer Tengo su gracia, su favor y su poder Y no hay nada imposible que en mi Dios no pueda hacer Yo tengo fe que todo lo que he soñado alcanzaré La respuesta que he esperado recibiré Yo tengo fe, yo tengo fe Yo tengo fe que todo lo que he soñado alcanzaré Yo tengo fe que el milagro que he deseado pronto veré La respuesta que he esperado recibiré Porque Dios está a mi lado Él nunca me ha dejado Por eso tengo fe Yo tengo fe que todo lo que he soñado alcanzaré Yo tengo fe que el milagro que he deseado pronto veré La respuesta que he esperado recibiré Porque Dios está a mi lado Él nunca me ha dejado Por eso tengo fe Él nunca me ha dejado Yo tengo fe que todo lo que he soñado alcanzaré Yo tengo fe que todo lo que he soñado alcanzaré Recibiré, la respuesta que he esperado, recibiré, porque Dios está a mi lado, Él nunca me ha dejado, por eso tengo fe, por eso tengo fe. Por eso tengo fe. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Gracias por ver el video.